Estamos probando un sistema de bombas de aproximadamente 3 caballos. Como vemos le cambiaron de una Saer a una Pedrolia. Y se apagó el sistema. Vamos a activarlo yo. Fugas. Todo bien. Como ven desarmamos todos los puntos de sensado. Bueno en este caso sería de carga. Y acá que es un monitor para obviamente hacerle control al tanque. A todo el sistema prácticamente. La tubería es de una o media. La tubería es de una o media. La bomba Pedrolio modelo CPM 670. Vamos a ver la presión máxima que da. La presión máxima es de 80 libras. Bueno es demasiado para un sistema pero como test está bien. La altura máxima es de 56 metros. Y por ahí va 56 metros. 56 metros por 1.42 nos va a dar aproximadamente 80 libras. Para ver más videos relacionados con bombas y sistemas industriales ya tú sabes suscríbete, comenta. Sígueme. Te saluda Washington. Un gusto y suerte.